Hola amigos, hoy quiero que me acompañen a arreglar la despensa de comidas que tengo aquí atrás. Tengo un desastre, yo antes las tenía organizadas pues en cajitas. Gracias a Dios tengo unas cajitas acá, volveré a conseguir otras más para pues transformar ese desorden que tengo allá. Así que vamos, entren conmigo para que así me puedan ayudar. Detrás de esa puerta está la despensa de comida. Entonces vamos a prender la luz y vamos a entrar. Y aquí está. ¡Tatatatán! Este es el desorden que yo tengo acá. Miren todo lo que tengo aquí, perdónenme, pero este es un desorden. Antes lo tenía más organizado, pero bueno, vamos a ponerlo todo en cajitas y que me quede súper, súper, súper ordenado. Y para empezar pues voy a sacar todo esto que está acá, lo voy a sacar para comenzar entonces a organizar. Bueno, para que el proceso sea más rápido voy a meter cosas acá para estar sacando y no pues complicarme la vida, ¿verdad? Entonces voy a meter varias cosas aquí en esta canasta que son de las que vamos a usar y así vamos sacando y es más fácil nuestro trabajo. Miren ya quité todo. Como ven, ahí pues mugre, está todo sucio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasarle un trapito a todo eso, limpiarlo muy bien para ya entonces comenzar a organizar. Papi, ¿hay algo para subirme? ¿Un banquito o algo? Sí, me voy a enfiar. ¿Me lo traes? Porfis. ¿Quieres esto o quieres una butaca roja? ¿Quieres más clasuda? No que sea, mi vida. Es que no alcanzo arriba, entonces me tengo que subir y pues mi esposito me va a traer algo. Sí, soy chiquita. Gracias, amor. Miren lo sucio que ha estado. Miren eso. Uno piensa que no, pero sí se ensucia bastante la despensa. Miren lo sucio. aquí puse toda la comida parte y en el piso también de lo que pues pude sacar verdad de este lado tengo las cajas que voy a usar que estuve usando hace mucho tiempo y aquí también puse el resto de la comida y otras dos cajitas que tengo acá entonces todo esto lo que voy a hacer y voy a usar con estas cajas estos cosas para dividir es lo que voy a usar para organizar todo esto allá adentro un cel antes ahora vamos a ver el después les presento mi nueva despensa miren qué organizado se ve ahorita les explico poco a poco todo lo que hice como lo organice pero se ve mucho mucho mejor y pues mucho más organizado también acá en esta cajita que yo sé que ustedes lo vieron en mis manualidades con lo que todo lo que es el snack de los niños papitas chetos todas esas cosas palomitas en la parte de abajo está el agua aquí está el aceite de oliva aceite regular aquí está el cereal en cajas y cereal abierto aquí está todo lo que es pasta aquí puse el café y el neste cosas que son para tomar aquí arriba coloque estos si estos son postar que son para meterlos en la tostadora y se lo puse al alcance de los niños aquí está rebeca conmigo puse estos dos condimentos que no estoy seguro si colocarlos allí porque pues quiero que esto sea el área de los niños están sus galletitas saladitas sus galletitas de chips tengo tostadas aquí abajo miren qué fáciles para sacar estas galletitas saladas que las saque de la caja y las coloque allá en este lado miren la maravilla estas son sopas simplemente sacas y están todas las sopas y cremas aquí está el piloncillo panela no sé cómo le llaman en su país y está la miel aquí son más sobrecitos que me sobraron que ya se me están acabando y son más chiquitos que son las lentejas y los frijoles que yo me los traigo de colombia esto y eso yo los traigo de colombia aquí están las aceitunas las alcaparras y aceitunas alcaparras y la salsa alfredo aquí está la salsa de tomate o pasta de tomate aquí arriba están las latas abajo y todos los condimentos arriba sal y orégano todas esas cositas aquí están los vinagres y la salsa de soya aquí está la harina para hacer los pancakes azúcar arroz sal y avena aquí en este que está acá con lo que todo lo que son gelatinas para repostería aquí coloque todo lo que es té chocolate y pasas en este coloque todo lo que es frijoles y lentejas en este coloque solamente harina de trigo y en este harina pan que yo lo uso muchísimo y es para hacer mis arepas y pues arriba está la olla que casi no la uso por eso la coloque allí y papel aluminio papel de seda y papel de plástico entonces prácticamente esto es todo miren mi organización se ve muy bonito se ve súper súper bonito obviamente rebeca me estuvo ayudando a organizar muchas de estas cosas que organizas esto es tu rebeca esto 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 y y eso entonces eso es todo amigos yo espero que les haya gustado si fue así no olvides suscribirte dejarme un dedito arriba y comentar qué te pareció mi organización en mi despensa Dios me los bendiga los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chao bye